Voy a hacer este pequeño video de cómo ponerse pestañas postizas. Yo anteriormente les comentaba que me puse las pestañas como una por una. Oh, me das, pero... Era una no solo pérdida de tiempo, sino de dinero, porque pues lo único que me tardaba era menos de una semana. Y luego con... a la hora de quitarme pues el maquillaje y quitarme las pestañas y la pintura de ojos, las pestañas se dañaban. Entonces era muy difícil porque le decía a uno que tiene que ponerse ningún tipo de líquido. Entonces me voy a empezar con la izquierda. Así poco a poquito. Escogí esta gloma, esta gloma que es... Dice que es invisible y sí lo es, pero al momento de ponértela, pues se ve blanco. Entonces se distingue donde hay como para que cuando te la apliques, es así como que muchísimo más fácil ponértela. Y me encanta. Así que rapidísimo. Estas pestañas me valen 10 dólares. Las puedes encontrar en... Yo por lo general las compro de Sephora. Me gusta porque son de muy buena calidad. Te duran hasta una o dos semanas. Si las cuidas bien, si las limpias, a veces se llenan de goma. Entonces sí hay que limpiarlas bien antes de ponértelas para que no... Pues ese exceso de goma no te moleste. Entonces yo sí, por lo general, siempre las limpio bien. Y ya pues te quedan unas pestañas lindas para lucirte. Antes de ir a trabajar o si quieres salir con tus amigas o simplemente enseñar con tu familia. ¿Verdad? Pasértela bien o simplemente, pues, ¿verdad? Ahora en esta época que muchas personas ya no salen mucho, ¿verdad? Simplemente para ir por ahí de compras al súper o para pasártela una tarde en casa con amistades que van a visitarte. Es una excelente manera de limpiar las pestañas antes de que le apliques la goma. La goma nueva, que es la transparente que les estaba comentando. Entonces si la limpian, la pueden limpiar con... Por lo general tengo una toallita. Uno de esos rollitos de toallitas de hoy poniendo. Y luego pues solo se aplica la... Es muy simple. Solo se aplica la goma a las pestañas. Y listo. Entonces ya el espejo. A veces cuesta un poquito ponértela porque pues cuando ya han tenido goma, entonces como que se te adhiere a los dedos. Entonces sí, te tienes que tener un poquito de cuidado. De ir así como bajando. La pestaña queda en su lugar. Y no se te mueva. Como que me estoy moviendo ahorita. Y luego me que esté como que muy... Muy fresca, ¿no? Y luego me acabo de hacer las uñas. Y claro, me tiene presión también. Bueno, las uñas están presas porque son las que le dicen gelish. Y después te puedes ir ajustando las pestañas. Ya tienes las pestañas para el día. Por lo general, las uñas duran todo el día. Que solo les aplico la goma, las vas ajustando. Y ya. Tienes unas pestañas que no te cortan. Te costaban un 10 dólares y la goma que vale como 12. Tienes unas pestañas bellas y muy naturales. Les gusta todo lo natural. ¿Qué estas pestañas? Muy bienes y naturales. Un millón de besos. Un millón de besos.